La Biblia nos habla del dar y créalo o no, los médicos están de acuerdo en que dar es importante para la salud. Estefanny Sánchez nos cuenta como una contundente evidencia médica indica que la generosidad es apropiada para su bienestar físico, pues ayuda a prevenir el cáncer y problemas del corazón. Veamos. Los hechos son claros. Los generosos viven más tiempo, tienen vidas más sanas y saludables. Varios estudios muestran que la generosidad desencadena una serie de cambios significativos, todos buenos, tanto físicos como mentales. Aquí en la mundialmente reconocida Cleveland Clinic, el doctor Michael McKee desarrolla maneras de mejorar la respuesta interna de los pacientes. Hay beneficios tremendos en la salud al dar. La tensión conduce a la enfermedad y el doctor McKee dice que el dar puede ayudar a reservar los efectos mortales del estrés. No importa si usted da tiempo o dinero, o si es para un ser amado o alguien desconocido. Sabemos que el dar tiende a reducir la presión sanguínea, baja el ritmo cardíaco. Una vez más, dar reduce el estrés, reduce la depresión. Investigadores del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos analizó varias resonancias magnéticas de varias personas que daban a la caridad. Encontraron que la generosidad estimula el centro de recompensa en el cerebro, liberando productos químicos que fortalecen nuestro sistema inmune. Hay una liberación de endorfinas, hay un tipo de químicos mágicos que vienen de varias áreas del cerebro e inundan todo el sistema. Son primos, básicamente, pero algunos reducen el dolor, algunos buscan células enfermizas y ejercen un efecto curativo sobre ellas. Tienen muchos efectos positivos diferentes. El doctor Stephen Dutch es el jefe de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Virginia Oriental. Él dice que los médicos comúnmente usan el dar para tratar la depresión. Motivamos a las personas a no ser tan absortas en sí mismas y pensar en otros. Incluso, le decimos que practiquen el interesarse en invertir en otras personas. También dice que si más gente da, más fácil será recibir. A veces pueden sentir inicialmente que es un fraude, que eso no es lo que realmente son, pero con el tiempo se vuelve más y más cómodo para ellos y tienen un poderoso efecto terapéutico. Así, las personas que se sienten impotentes o sin valor encuentran un nuevo propósito y valor al ver que sus acciones ayudan a otros y tienden a vivir vidas más largas y sanas. ¡Gracias!